Y hablando de caricaturas, y apropiación cultural, ¿vieron lo de Perhaps you need a little Guatemala? Hay una chica que, perdón, ahorita no tengo el nombre de ella. Vamos a buscarlo. Ok. Pero no es Alice o Malice. Es experta en la materia. Subió un video explicando de por qué no se dice traje típico, sino indumentaria maya. Ok. Se llama Edna Figueroa Cook. Listo. Y es socio... Se fue muy rápido. Va, sí, perdón. Ok. Sociolingüista. Listo. Ok, va. Esos carreros que me van a comer aquí, pero... Ahí está. Entonces, ella subió un video explicando de por qué el utilizar el término traje típico minimiza el significado de la indumentaria maya, ¿verdad? Es peyorativo incluso. Ajá, exacto. Y entonces, la cuestión es que esta gente de Perhaps You Need a Little Guatemala, que no sé si... ¿Sabes quiénes son? No. Ok. Esta gente... Mi huating al 10 mil, cerote. Así, ay, qué lindos los vulcanes. Mucha... Es una empresa slash organización dirigida por gente blanca, ¿verdad? Muy blanca. Muy, muy blanca. Muy blanca. Le comentaron el video diciéndole que traje e indumentaria eran básicamente la misma palabra. Y que... Y como que diciendo que se estaban ofendiendo por nada, ¿va? Y... Como que indumentaria era una forma fancy de decir traje. Ajá, eso. Ajá. Que era una forma fancy de decir traje, ¿va? Y entonces, eh... Se armó un mame en Twitter y en un montón de lados porque... Porque viniendo de dónde... ¿De quién? ¿Verdad? Aparte de que esta gente de Perhaps Little Guatemala estuvo involucrada en cosas de corrupción y tuvieron que... Eh... Así como en desfalco. Gente blanca corrupta. Y otras cuestiones, ¿verdad? Eh... No mames. Rob Rímola fue uno de los que... De los que llamó la atención de que... De que estos mages no tenían cuchara, ¿verdad? Que meter ahí. Eh... Y se metieron... Se metieron encima a fat shamearlo, ¿verdad? Ajá. O sea, se pusieron a atacarlo desde la gordofobia, ¿verdad? Ah, no... Ajá. O sea, no solo racistas, clasistas... Gordofóbicos. Sino encima gordofóbicos. Entonces, sí. O sea, solo se arrastraron así en toda la mierda que puede existir. Porque esta chava se dio a la tarea de explicar por qué no se tenía que decir traje típico. ¿Verdad? Una profesional en la materia. Una profesional, ¿verdad? Entonces, los invito a que vayan a ver el video de Edna. Edna. Y aquí llegamos a círculo completo. Porque ves a Perhaps Unida Lirio de Guatemala. Y a toda esta mara así como que blanca que se apropia de las mierdas. Y ves a Miss Universo. Eso es lo que somos como sociedad. Realmente, pues, o sea, ignoramos una gran parte de la sociedad. O sea, sobre todo la sociedad capitalina, ¿verdad? La sociedad capitalina aspiracional que no acepta que ser clase media es el pobre. ¿Verdad? Esa fracción racista, clasista. ¿Clasista por qué? No sé. ¿Por qué tienen más deudas que otros? Tal vez, ¿va? ¿Verdad? Pero... Usted todavía sigue parando ese carro, bro. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, ves así como... Y como esta representarte de Miss Universo... Sí representa los valores aspiracionales que tenemos aquí como sociedad. Y es de puta de... ¿Ve? Echarle ojito, ¿va?